El Colegio de Contadores Públicos firma convenio a beneficio de sus integrantes con el Centro de Diagnóstico e Imágenes para que puedan acceder a descuentos en la realización de exámenes. Veamos. Con el objetivo de subsanar gastos médicos a sus miembros dada la situación sanitaria a causa de la pandemia en el país, el Colegio de Contadores Público, en conjunto con Centro de Diagnóstico y Exámenes por Imágenes, tomaron la iniciativa de firmar un convenio que permitirá descuentos en la realización de exámenes. Este convenio es para beneficio de la membresía del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. Va directo a ello, a el beneficio, puesto que se trata de que el Centro de Diagnóstico por Imágenes, en Petelsa, va a darnos precios especiales, precios especiales a toda la membresía del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. Con esto de la crisis sanitaria que está padeciendo Nicaragua y estos repuntes que se ha visto últimamente, pues nosotros hemos hecho o vamos a firmar este convenio, hemos tomado la decisión de hacerlo ambas instituciones para favorecer al gremio de los contadores públicos, miembros del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. Vista la alta demanda de salud de toda la población de Nicaragua con esta actual pandemia, nos hemos visto de alguna u otra manera forzados en colaborar y apoyar en la salud de los agregados, de los miembros del Colegio de Contadores Públicos, para beneficiar de una u otra forma en la mejor calidad de salud y la mejor calidad de vida de tanto de ellos, ¿verdad?, en su desempeño laboral como contadores. ¿Qué pueden realizarse? Pueden realizarse exámenes de resonancia magnética, tomografía, tenemos una lista de exámenes, ¿verdad?, que está bien detallada para que ellos puedan en el momento que necesiten acudirse a realizar con nosotros esos exámenes a un precio bastante accesible, ¿verdad? El presidente del Colegio de Contadores manifestó que, pese a la pandemia, esta organización sigue funcionando bajo las medidas de bioseguridad y continúa su educación en línea y semipresencial. En Acción 10, Geraldine Domínguez.